¿Sabes qué esconde la reforma constitucional? Disculpe señora, me he dado con leche. ¿Por qué no hay que hacer la silencio? Me lo imaginé, porque en este país los calles descansé. Aquí no funciona nada, hay que acabar con esto. Mire ciudadana, estamos en estado de excepción. Según el artículo 337, usted queda detenida como enemiga del proceso. Así que acompáñeme. Algunos creen que esto es cuento. Que se haga realidad depende de ti. No dejes que te metan gato por tiempo.